Nos ponemos de pie, hermanos, ya preparados para recibir la Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Todos pueden darles las palmas a Dios en esta tarde. Gloria al Señor. Le damos, hermanos, gracias al Señor por el privilegio que Dios nos da, hermanos, de poder estar en este lugar. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que Dios bendiga a los que están, hermanos, a través del canal 65, hermanos, los que están a través de la radio y a través de la página de Facebook, hermanos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Así, hermanos, vamos a la Palabra del Señor rápidamente. Primera Carta del Apóstol Pedro, capítulo 4. Que bendiga a los amigos que hay en medio de nosotros. Que el Señor les bendiga. Primera Carta del Apóstol Pedro, capítulo 4. Leemos, hermanos, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo, a partir del verso 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxibias, concupiscencias, embriaguez, horquillas, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde, hermanos? Pueden sentarse en esta hora. Vamos a hablar en esta hora con ayuda del Espíritu Santo bajo el tema Por Ser Diferente. ¿Amén? Bajo ese tema vamos a meditar, hermanos, en esta hora. El estar, hermanos, en esta tarde. Y como el día de ayer, pues, hermanos, todos sabemos de que hay una tradición en la cual el mundo celebra. Pero nosotros, amados hermanos, como el pueblo evangélico y la iglesia del Señor, sabemos, hermanos, de que nosotros ya no formamos parte de aquello, hermanos, de que el mundo festeja o el mundo celebra. El apóstol Pedro, en estos versos donde hemos leído, dice que basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Porque muchos de nosotros, hermanos, antes de venir al Señor, un día nosotros estuvimos en delitos y en pecados. Un día, hermanos, nosotros estuvimos alejados y apartados del Señor. Los cuales nosotros también, hermanos, practicamos estas clases de inmoralidades de las cuales el apóstol Pedro está hablando. Nosotros un tiempo formamos parte también de esto que el apóstol Pedro está hablando. Pero el apóstol Pedro también dice, amados hermanos, de que nosotros un día fuimos alcanzados por la misericordia del Señor. Un día, amados hermanos, como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un día que fuimos esclavos del pecado, que fuimos esclavos del diablo. Pero así como un día fuimos esclavos, también un día fuimos libres por medio de nuestro Redentor bendito. También un día fuimos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, venimos ya al Señor, Pablo dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque somos nuevas criaturas, desde el momento que nosotros pasamos a formar parte del pueblo redimido, del pueblo que Cristo ha comprado a precio de sangre. Amados hermanos, usted tiene que saber y entender algo, que a nosotros el mundo, porque ya no le pertenecemos al mundo. El hecho de que nuestra vida ha cambiado, o mejor dicho, Cristo ha cambiado nuestras vidas, que ya no somos los mismos de antes, el mundo va a comenzar a mirarnos extraños. Por eso dice el apóstol Pedro, a estos les parece, les parece que extraño que vosotros, o sea, ustedes ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno. El mundo, el mundo, el día de anoche se preguntaba, y muchos decían, pero que raro si el mundo está de fiesta, porque tendrían que estar ellos en una vigilia. Pero que raro, si esto es para estar festejando, se preguntaba el mundo, y que raro esos hermanos que están en una vigilia. Lo que pasa es que hemos entendido, cual es verdaderamente nuestra felicidad, hemos entendido cual es verdaderamente nuestro gozo. Entonces, al mundo le parece extraño, al mundo le parece extraño, que usted y yo ya no participemos en la fiesta de este mundo. Al mundo le va a parecer extraño, bueno, a alguno quizá le ha parecido extraño, que hoy en vez de agarrar para la playa se vinieron para el culto. Y el mundo se pregunta y dice, si anoche han estado en vigilia, y ahora que deberían de andar allá en la playa, ahora están congregados adorando a Dios. Entonces, hay que siga el mundo opinando, diciendo lo que quiera, pero aquí estamos porque Cristo nos ha libertado, Cristo nos ha hecho libres. Él rompió el yugo del pecado, las cadenas que nos ataban, Cristo la rompió, y por eso estamos aquí, adorando al Señor. Entonces, a ellos les parece extraño, que ya no corramos en el mismo desenfreno. Al mundo le parece extraño, de que nosotros ya no caminemos como ellos caminan. Pero eso, hermanos, no lo tiene que desmotivar, ni le tiene que robar el gozo a usted. El mundo y todos aquellos que están aliados con el mundo, van a tener que seguir sufriendo, y nos van a tener que seguir viendo extraños. Pero de aquí no nos vamos, gloria hacia Dios, no vamos a cambiar, gloria hacia Dios. Aquí nos han traído, y aquí nos vamos a quedar. Y ramamamá, soquen, dalaba, hay poder esta tarde. ¡Aleluya! Al mundo le parece extraño, pero, así como al mundo, hermanos, le parece extraño. También hay, dizque, llamarse evangélicos, que les parece extraño también. No solamente al mundo, sino que a dizque evangélicos les parece extraño, que nosotros vivamos una vida diferente a la de ellos. A ellos les parece extraño, que nosotros nos apartemos del mundo. A ellos les parece extraño, que nosotros vivamos en santidad. A ellos les parece extraño, que usted ya no participe el 14 de febrero. A ellos les parece extraño. A ellos les parece extraño, que usted ya no llega allá con el regalo del 10 de mayo. Y le dice, mamá, aquí vengo, todo el año ha portado bien rebelde, todo el año no le hablen nadie. Entonces, al mundo le parece extraño, que usted ya no llega el 10 de mayo, allá donde su mamá, aquí le traigo este regalo. Entonces, muchos se preguntan, y algunos llegan al extremo de llamarnos anticuados, religiosos, fanáticos. Pero no nos importa, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aquí estamos en este camino estrecho y angosto, pero sabemos para dónde vamos. Entonces, usted tiene que saber algo. No todos van a aplaudir lo que usted hace para el Señor. Usted tiene algún familiar que anda más allá que para acá, y a ese lo vio raro, que ayer no se quedó en la cena navideña, sino que se vino para la vigilia. Usted tiene quizás algún papá inconverso, su mamá inconversa, o cristiana camaleona. Entonces, se le hizo raro, extraño, hijo, no vas a compartir hoy la mesa con nosotros. No, yo tengo un compromiso. Ah, ¿tenés un compromiso con el pastor? No, yo tengo un compromiso con el rey del rey. Yo tengo una cita esta noche, gloria sea Dios. Yo tengo una cita esta noche, y no es con el hombre, es con el rey del rey. Y Señor de señores, ¡Aleluya! Algunos de ustedes llegaron de pelado este día después de la vigilia. Y está aquel va que es pagano, y le dijo al hermano, bueno, vení de la vigilia y ya vas otra vez para el culto, ¿sí? Y no te cansás, no. Y no te sentís débil, aunque la carne se sienta débil, pero el que está dentro de nosotros es poderoso. Y no te aburrigues estar en el culto. Mira mi pastor, el de este ayer nos ha dado vacaciones, anoche nos hicimos vigilia, y ahora todos vamos en un bus, como en una excursión para la playa. Y vos imagínate, que raro, no, hay que siga diciendo lo que quiera decir el diablo. Pero nosotros seguimos adorando a Dios, nosotros seguimos obedeciendo al Señor, marcando la diferencia, siendo luz en las tinieblas. Entonces, a ellos les parece extraño, que ustedes, dice el apóstol Pedro, ya no corran en el mismo desenfreno que antes corrían. Porque da tristeza ver evangélicos, amados hermanos, viviendo como antes vivían. A estas alturas, usted ya tendría que haber cambiado. A la hermana la van a ver extraña, a otra hermana de otra iglesia pagana la va a ver extraña y le va a decir, hermana, ¿y por qué no se vuela la ceja usted? Bien peluda la anda. Mire, yo en mi iglesia no me dicen nada, siquiera hasta me las pinto de color. Entonces, alguna hermana pagana la va a ver extraña a usted, porque usted no se vuela la ceja. La va a ver extraña por su forma de vestir. Es que parece monja, ¿y cómo aguantás andar ese gran Gustavo? Y son palabras que vienen de diques evangélicos. Son palabras que vienen de diques personas que conocen y aman al Señor. A ellos les parece extraño que nosotros vivamos una vida diferente. Pero aquí no vamos a vivir una vida apegada al mundo, vamos a vivir una vida apegada a la palabra. Vamos a vivir una vida como Dios demanda y ordena a través de su palabra. Bueno, ¿y cuántos de aquí van a ir ahora a la playa? Y la hermana dijo, no, yo no, yo no me voy a meter a la playa. No, hombre, si no, la playa Dios la ha hecho, pues. Andá, bañate ahora con nosotros, quítate ese estrés que andá todas las semanas pasadas en el culto. Todos los días vas al culto. Y hoy que es el día para festejar, hoy es el día que te han dado libre, que no vas a trabajar, vas a estar encuevado. No, es que aquí no es que estemos encuevados. Aquí venimos a contemplar la hermosura de Jehová. Aquí venimos a experimentar, a sentir lo que el mundo, lo que nadie nos dio. Aquí lo venimos a experimentar. Y no hay cosa mejor, estar en la casa de Dios. Porque mejor es un día en tu sangre. Alabado sea Dios, que mil fuera de ellos. Alguien me decía a mí, es que eso, hermano, es ser demasiado extremista. ¿El qué? Tener a los hermanos marginados. Hoy el 24 de diciembre, en una vigilia. Eso no es tener marginado a los hermanos. No, es que eso, hermano, eso es irse al extremo. Es que eso no es irse al extremo. Estamos aquí porque cuando nadie nos amó y aún cuando el mundo nos hizo daño, Cristo extendió su mano y nos levantó. Gloria sea al Señor. Por eso es que estamos en la casa de Dios. Por eso es que estamos aquí. Y ya no necesito el mundo, el pecado, nada de esta tierra para sentir alegría. Yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero el fuego de Dios. Yo quiero que a mi interior corra, río de agua viva. Porque el gozo que yo siento, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Usted está llorando diciendo el gozo que siento yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Que no importen las habladurías que digan de usted. Eso no le tiene que robar, pero algunos hermanos son tan de sentimiento débiles que solo porque le dijeron frustrados, ahí es verdad lo que está diciendo. Vamos a quedar aquí, prender tele. Vamos a ver a casa cerrada, es verdad lo que está diciendo. Y ahí ni la mano me dan. ¿Y qué hay dios lo voy a ir a hacer? Ignorada me hacen. Solo los del mismo grupito, entonces, ¿qué voy a ir a hacer? Entonces, las palabras negativas, a muchos están haciendo efecto. Pero como nosotros, Dios nos ha dado espíritu, no de cobardía, sino de poder. ¿Qué importa lo que diga el mundo? ¿Qué importa lo que digan los paganos? ¿Qué importa lo que digan los enemigos de la cruz de Cristo? Aquí hemos decidido seguir a Cristo. Ser fieles a Dios. Que no le importe la opinión de un pagano. Tiene un vecino que es cristiano, pero anda más allá que para acá. Ese te va a pasar tirando habladas. Ya va la santulona para la iglesia. Ya va el santulón para la iglesia porque dice el apóstol Pedro que hablan palabras y nos ultrajan. ¿Ya le han dicho alguna vez a ustedes? ¿Vos te crees santulona? ¿Vos te crees santulón? Enseñame las salas, ¿a dónde están? ¿A dónde están las salas? Entonces, ellos nos miran extraños porque la vida que nosotros vivimos es una vida diferente a la de ellos. Porque ellos dicen llamarse evangélicos y están abrazados del mundo. Ellos dicen llamarse cristianos y tienen amistad con el mundo. Y dijo Cristo, y dijo el apóstol Santiago el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero tener como amigo a Dios. Quiero tener como padre a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no quiero que Dios me vea de lejos. Yo quiero que Dios me vea de cerca. ¡Aleluya! Entonces dice a esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos es que el mismo desenfreno y no va a estrenar. Si no estrenó ahí para el 24 ¿qué va a estrenar, hermana, para el 31? Ay, dice la hermana yo ya lo tengo ahí pero bajo de agua lo voy a llevar. Y no va a estrenar, hermano. Y algunos de ustedes tristes porque no estrenaron. Imagínense. Y no va a comprar la licra, hermano. No, yo voy a llevar la falda larga hoy al culto y en la noche pues yo me depravo. Como decía el hermano algunos allá estaban en la ventana recordando cuando yo andaba allá de jugada aventando chifladores. Me acuerdo cuando yo andaba allá de jugada dice el hermano a esta hora andaba ahí en zumba gloria hacia Dios. Porque algunos son tan perversos que no les gusta ir cuando en la congregación se dice bueno aquí vamos a hacer vigilia y vamos a ignorar lo que el mundo está haciendo algunos aquí les entra y por aquí les sale. Entonces nosotros hemos sido llamados y tu relación con Dios el obedecer a Dios ser lumbrera ser luz en las tinieblas vivir en santidad apartarte del mundo del pecado va a producir que otros te vean diferente va a producir que otros te vean por decirlo así te van a ver bien raro te van a ver extraño gloria hacia el hombre algunos te van a llamar anticuado te van a llamar es que eso es estar loco razón tiene es que estamos locos y locos por Cristo yo me quedo con esta locura alabado sea el nombre de Dios esta locura me ha gustado alabado sea Dios le dijeron a una hermana está enferma hermana si dijo entonces le dijo el doctor una cerveza se va a tomar cada día y aquella que andaba hablando en lengua y danzando se tomaba la cerveza todos los días algunos de ustedes a ver si no estuvieron tomando anoche con 50% de alcohol para que no se sienta mucho hermano algunos de ustedes quizás estuvieron bueno los que no vinieron a la vigilia ahí en la mesa hartándose las uvas cada pasón que daba jalaba una uva entonces a tu familia le pareció extraño que anoche en vez de estar con ellos festejando en la mesa reventando cuentes tirando chifladores a ellos les pareció extraño que no estabas ahí pero estabas en el mejor lugar estaba en la casa de Dios porque una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo todos los días en la casa de Jehová bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán la Biblia dice el apóstol Juan primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice el apóstol Juan no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo y dice también la palabra que si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él y dice primera de Juan 2 verso 17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo ayer estuvo de fiesta y ya se determinó algunos despertaron vomitados otros orinados pero nosotros aquí estamos levantando las manos y abriendo nuestra boca y dándole una alabanza al Rey de Rey y Señor de Señores al mundo ya se le acabó la bulla pero nosotros aquí estamos glorificando exaltando al que se merece la gloria y la honra pobrecito el hermano mire le dieron el aguinaldo al hermano para Dios no tenía el maestro pero ya tenía vigiado el montón de morteros para ofrenda para ofrenda no tenía hoy he terminado bien acabado este diciembre hoy estoy sin un 5 y todo el pago y el diezmo que es el bandado lo usó para pecar si porque eso andar comprando estrellitas silbadores en vez de traerlo para la obra de Dios pero entonces este tipo de creyentes son los que nos van a ver raros a nosotros y ahí nos celebran 14 de febrero no se andan mandando corazones ahí por el whatsapp manda ahí de repente hay hermanas que mandan o hermanos manda esta cadena del día del amor y la amistad y si no la mandas te va a caer una maldición y allá hasta la hermana hasta la unción se le va yo no quiero que me caiga esta maldición y allá anda la hermana compartiendo en el whatsapp compartiendo ahí en el message y hermanando la cadena que el diablo está mandando porque dice la hermana si no le envío me va a caer una maldición pobrecito estos hermanos gloria hacia Dios los que estamos benditos por Dios no hay diablo no hay maldición no hay nada estamos cubiertos bajo el poder de Dios a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno la palabra desenfreno significa libertinaje libertinaje eso significa la palabra desenfreno a ellos les parece cosa extraña que ustedes no sean libertinaje quien una persona libertina es una persona que hace y deshace y dice a mi nadie me dice nada aquí yo solo me mando si yo quiero vengo al culto con la falda subida arriba de la rodilla y quien va a decir algo entonces esa es una persona libertina desenfreno significa libertinaje entonces el libertino es el que nos va a ver a nosotros diferente a nosotros no nos aburre estar todos los días en la casa de Dios a mi no me aburre estar el lunes en culto de oración los días que hay ayuno eso no me aburre gloria hacia Dios al contrario es algo que me alimenta es algo que me llena el pecado del mundo nunca lleno el vacío que había en nosotros pero apareció la presencia de Dios llenando ese vacío apareció la presencia de Dios llenando tu vida que lo que el mundo no te dio lo hallaste en Jesús y como fallarle a Él el día de Halloween no celebran hermanos para que si algunos miren hay algunos que no necesitan el disfraz del 31 de octubre ya lo andan de evangélico porque hay algunos que están amando al mundo en los secretos están amando al mundo en los silencios están viviendo en Egipto en los silencios entonces ese que está viviendo así está sintiendo rara la predicación en esta hora gloria sea el nombre de nuestro Dios Él siente raro gloria sea Dios pero los que de verdad hemos conocido la verdad a los que la verdad nos ha hecho libres este es un deleite gloria sea Dios este es algo glorioso que podemos experimentar que podemos sentir por eso decía el apóstol Pablo ya no vivo yo más Cristo vive en mí en cuanto de aquí vive Cristo dentro de nosotros ya no le pega a la señora ya no le grita a su mujer el que puede vivir dentro de usted le creo puede hacer que sea el Cristo negro entonces para el mundo y para aquellos que profesan conocer a Dios va a ser cosa extraña que nosotros marquemos la diferencia porque ellos el mundo no va a aplaudir lo que nosotros hacemos el mundo jamás va a estar de acuerdo con lo que nosotros hacemos pero no nos importa aquel que está de acuerdo es el Señor aquel que está de acuerdo es Cristo alabado sea el nombre del Señor eso es lo que importa que Dios nos vea con agrado alabado sea Dios a un hermano le dijeron si vas a la vigilia y no te quedas aquí te vas a quedar afuera a dormir porque este es un día tan tan precioso donde todas las familias nos hemos reunido y no nos hemos visto desde hace tiempo y tener que estar aquí pero el que ama a Dios va a estar dispuesto por todo ese tuvo que estar dispuesto a que lo dejaran afuera durmiendo pero cuando usted quiere agradar al Señor también Dios lo va a respaldar gloria hacia Dios pero cuando usted quiere de verdad agradar al Señor Dios no lo va a dejar a la vergüenza Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre nosotros qué lástima es ver hermanos la iglesia mezclada en las cosas del mundo metido en la política hace poco hermanos salió ahí por la tele que en este país se había hecho un día nacional acerca del día de los pastores y quizás allá andaban algunos de ustedes disfrazados con un buen saco y una corbata a ver si le aventaban algún su hueso el hueso mordido gloria a Dios pero qué hacen entonces ellos los que estaban en eso nos ven extraños a nosotros y aquí no van a celebrar el día del pastor si este día es día nacional para el pastor a mí qué me importa aquí todos los días son de Cristo todos los días son para Dios aquí no hay día del pastor no hay día de la madre no hay día de San Valentín no hay navidad todos los días son para Cristo todos los días mi alabanza mi honra mi temor mi aplauso mi adoración es para el Señor pero allá andaban bien alegres porque es el día de los pastores y el pastor dijo nunca nadie se había preocupado tanto por mí más que solo problemas danos hermanos gloria a Dios pero gracias a Dios dice el pastor que hoy este día que lo han nacionalizado lo han hecho un día especial hoy me van a tener regalos hermanos gloria a sea el nombre de nuestro Dios hermano dijo un hermano bueno y y qué tiene de malo que le celebre en el día del pastor yo como a mi pastor le canto pastor reconozco yo cuando la estoy cantando aquel son chilladas las que pegan y la hermana diciendo reconozco tu labor y aquel un gran hijo del diablo por mí te he visto llorar al predicar un serbón y aquel dice ay viera mi pastor que honorable se sintió que bien se sintió aquí no buscamos que los hombres se sientan bien aquí buscamos agradar al Señor que Dios se sienta bien que lo que traigo que lo que hago suba como lo causo ante la presencia de Dios y él lo pueda recibir como una ofrenda agradable ya no mira partidos hermano y viene el otro que es pagano para él es extraño que el hermano ya no mira partidos vamos a la cancha hombre un papi fútbol vamos a jugar entonces el hermano se para con autoridad y dice no que papi fútbol ni que nada aquí tengo que ser luz entonces ya no sos michero no no me importa no he perdido nada si yo pierdo la amistad del hombre yo no pierdo nada gloria hacia Dios me preocuparía que perdiera la presencia de Dios me preocuparía que dejara de sentirlo a él que ya no danzara que ya no hablara lengua que ya no lo sintiera en cada culto ahí me afligiera ahí me preocupara lo van a ver extraño porque ya no se va a subir allá a la rueda dijo una hermana bueno dijo quien dice que la rueda es del diablo es algo para festejar y dijo la hermana yo antes de subirme yo me unjo bien por si un diablo de esos se desprende el onipotente me va a cubrir a la hora de la caída para ellos es raro que usted ya no se sube a una rueda para ellos es raro lo ven extraño que usted ya no anda en un carrito loco allá como que que es más sano el carro que usted el mundo lo va a ver extraño los paganos nos van a ver extraños ellos nos van a ver raros a nosotros y aquí no hacen partidos de fútbol miren mi iglesia allá tenemos a los jóvenes porque a los jóvenes hay que motivarlos dice el pastor hay que enseñarles hay que ser luchadores hay que motivarlos hay que meterlos a jugar pelota hay que hacer equipos de fútbol hay que hacer pijamadas y aquí no hacen pijamadas no y los jóvenes de aquí como hacen para que estén aquí no es que aquí quien dirige la vida de cada uno de nosotros es el poder del Espíritu Santo aquí quien domina la vida de cada uno de nosotros es el poder del Espíritu Santo si el joven está esta tarde aquí es porque el Espíritu Santo lo tiene aquí alabado sea Dios el mundo no va a ver diferente a nosotros y ahí no se vale el recasamiento hermano no pero que raro dijo un pastor dijo un pastor no dijo quien les ha dicho a usted que el recasarse lo va a condenar entonces otros pastores otros ministerios nos van a ver raros porque nosotros no estamos de acuerdo con el pecado nos van a ver diferentes porque amados hermanos nosotros ya no practicamos tales cosas que ellos todavía practican por eso le dice el apóstol Pedro basta y el tiempo perdido que vivieron haciendo lo que a Dios no le agrada viviendo como los gentiles que no agradan al Señor ya basta ese tiempo dice el apóstol Pedro se ha llegado el momento de honrar al Señor se ha llegado el momento si Dios de ahí nos sacó no para que seamos los mismos Él nos sacó para marcar la diferencia tiene algún vecino pagano y de repente la hermana sale con aquellas alabanzas bien inspiradas de la senda antigua viene el otro que dice que es cristiano sale con esos disparates de rat cristiano que han salido entonces a la hermana la van a ver rara porque está oyendo alabanzas de la senda antigua que anticuado eso eso es para viejitos ¿cuáles viejitos? que anticuados son los hermanos las alabanzas no cambian de las mismas alabanzas no si la Biblia dice que andemos por las sendas antiguas que cambie el mundo que cambien los paganos pero nosotros no vamos a cambiar aquí hay una palabra que a nosotros nos han dado y no es solo por tenerla y llevarla bajo el brazo como Rolón nos las han dado para practicarla y obedecerla entonces a ellos les parece cosa extraña a esa familia les parece cosa extraña a esa familia que usted tiene que usted ya no se pinta el pelo hermana porque como la hermana se mira en el espejo y le dice el diablo te ves bien fea ya con esas canas ay no dice la hermana de verdad si te ves bien fea ya Eva pero como que vamos a hacer entonces dice la hermana no yo tengo entonces el mundo te va a ver extraño porque alguien te va a decir y porque no te echas un tinte negro en la cabeza o para que te veas más joven pura viejita voz porque no te pintas mira en mi iglesia y no me dicen nada yo me echo chapetones yo me pinto la trompa yo me pongo arito yo hago esto yo hago lo otro entonces para ellos es extraño que la hermana ya no necesita echarse chapetones en la cara la hermana ya no necesita un lápiz labial para pintarse la boca de roja la hermana ya no necesita un lápiz para pasárselo en la ceja ellos te ven extraño pero no importa la gracia de Dios eso la gracia de Dios en una mujer eso pasa que importa que nos vea el mundo como quiera mirarnos hemos sido llamados para agradar al Señor hemos sido llamados para agradar al Señor para ya no ser los mismos Dios te trajo al Evangelio para ser diferente para que seas una lumbrera para que alumbres en las tinieblas para que en tu colonia alumbres y ya no vean el mismo mundano ya no vean el mismo pagano que vean la gracia de Dios reflejada en su vida que vean al Dios de la gloria reflejado en su vida por eso dice la Biblia a resplandecer tu rostro sobre mí se va a echar las heladas hermano como Dios se va a echar las heladas yo invito y yo pago bueno algunos de ustedes ya le hicieron algo serio gloria a Dios no hermano a mi de ayer me la dejaron ahí en la refri hoy que llegue me la voy a tomar total y ahorita ya no va a haber nada ya no va a haber vigilia porque hay hermanos que son bolos todavía una no es ninguna un litro no es ninguno un cigarro no es ninguno otra vieja que no sea la mía no es ninguna dice el hermano como hoy todos ni uno no es ninguno gloria sea a Dios pero que nos siga viendo extraño el mundo no nos importa que nos sigan viendo diferente no nos importa Dios nos ha llamado para marcar la diferencia y agradarlo solamente a Él Dios nos ha llamado para poner de su gracia sobre nosotros y esto va a provocar que el mundo te vea diferente cuando tú llevas una vida agradable delante de Dios yo no quiero que el mundo me aplauda lo que yo hago porque si el mundo me aplaude lo que yo hago entonces estoy haciendo las cosas para el mundo yo necesito que el mundo no me aplauda yo necesito que Dios me vea con agrado no necesito que los impíos que los paganos me aplaudan alabado sea el nombre del Señor aleluya a esto les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno ¿cuántos de ustedes no tenían amistades antes de venir al evangelio? pero ahora que tu vida fue cambiando esas amistades se fueron alejando de ti porque comenzaron a verte diferente comenzaron a ver cómo hablabas ya no decías malas palabras ya no te oían hayaneando ya no te oían hablando ahí chistes con doble sentido entonces ellos comenzaron a verte extraño porque tu vocabulario cambió porque tu manera de pensar cambió tu manera de ser cambió entonces ellos comenzaron a verte extraño y comenzaron a preguntarse y a este que le ha pasado porque ella no dice malas palabras y decir malas palabras algunos de ustedes cuando se endiablan se les sale más de alguna mala palabra y ahí no hermano mira que cuando yo llego de la vigilia llego con los nervios alterados y el primero que me salga que me abra la puerta lo agarro a patadas dije el pobre chucho es el que sale a encontrar a la señora porque es el único que se pone alegre cuando usted llega entonces le va a parecer extraño hermano pero que eso no lo desmotive a usted eso no lo tiene que desmotivar al contrario Dios está siendo glorificado Dios está siendo exaltado por marcar una diferencia por llevar una vida agradable al Señor por llevar una vida en santidad para el Señor porque algo debemos de saber como iglesia que nosotros ya no le pertenecemos a este mundo dijo dice la palabra de Dios que seamos imitadores de Cristo ya no imitar al mundo pero que rara que raro van a ver los del mundo a la hermana si hoy la falda que sale a la moda bien pegada de repente la hermana ya la quiere también si sale una camisa desmangada que el mundo saca la hermana también quiere la camisa desmangada a usted no la va a ver raro el mundo el mundo lo va a ver como uno de ellos y yo no quiero que el mundo me vea como uno de ellos al contrario yo quiero que el mundo me siga viendo extraño me siga viendo diferente gloria hacia Dios por mi caminar por mi vida por serle fiel por agradar a Dios que importa hay que me sigan viendo extraño pero yo quiero agradar al Señor aquel que nos tomó por soldados como la hermana ya no mira novelas ahí en la familia los demás que viven ahí la miran rara porque hoy ya no se llega a aplastar al sillón con ella hoy en vez de llegar se aplastara al sillón a ver la novela hoy la hermana hace la diferencia y se va a agarrar la Biblia y se pone a leer la Biblia oye ahí en su familia lo van a ver raro que el hermano ya no prende el tele para estar viendo partidos y como siempre hay algún inconverso algún pagano ahí le va a decir hey pon el partido y no dice el hermano yo tengo que ver el canal 65 vos si que estás loco y no hay a lobe en vivo pues pon el partido entonces para ellos va a ser cosa extraña pero hermanos esto al fin va a tener una recompensa al señor porque el dijo que aquel amados hermanos que sufra por la causa de él ese va a ser bendecido gloria sea el nombre del señor no importa lo que venga lo que pase lo que lo diga por causa de serle fiel por causa de agradarlo no importa un día reinaremos con Cristo si por ser diferente voy a perder familia no importa perder familia si por ser diferente voy a perder amistades que importa perder amistades si por ser diferente voy a perder algún familiar que importa si por ser diferente voy a perder a mi madre a mi padre a su tío a su hijo por agradar a Dios eso no importa amados hermanos pero aquí tenemos que agradar a Cristo gloria sea Dios aquí tenemos que agradar al señor porque fue Dios quien nos extendió la mano cuando todos se fueron y nos dieron la espalda fue el señor quien extendió su mano si el mundo los aborrece dijo Jesús sabed que a mi me ha aborrecido antes que a vosotros por eso el mundo no los conoce porque a el tampoco le conoció si las fiestas de este mundo fueran del señor el mundo amados hermanos no festejar por eso los evangélicos amados hermanos ya no debemos de practicar todo eso la biblia dice salid en medio de ella pueblo mío y no toquéis lo inmundo que venga lo que quiera venir es que ya viene esto es que ya vienen los otros pero no se le olvide algo que ya viene Cristo gloria sea Dios aleluya a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y dos ultrajan hablan cosas mal en contra de nosotros no se lleven con la santulona con la que no peca no se lleven con la santa alguna vez usted va a escuchar ese tipo de palabras se va a encontrar en la calle cuando viene para el culto un hermano que es pagano ya va la santa para la iglesia ya va el santo para la iglesia ya va el que no peca para la iglesia pero si supieran que la Biblia dice que debemos de ser santos porque Dios es santo también entonces a usted no lo tiene que sentir mal cuando le digan el santulón la santulona el aquí el allá no si tiene razón ser santo porque yo soy santo sino como aquel que lo llamó es santo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir alabado sea la gloria de Dios dice que nos van a ultrajar pero si es por este evangelio no importa si es por agradar al Señor no importa si al llegar hoy a tu casa te dicen te va que te fuiste para la vigilia nos dejaste estirado ayer 24 nos dejaste aventado y que nos fuimos para la playa si te van a menospreciar por eso que no te importe no hoy no le vamos a dar de hartar a este porque este prefirió irse allá con los evangélicos que no le importe amados hermanos hoy no le vamos a dar de hartar a este porque este haya andado en la vigilia no quiso estar con nosotros en la noche buena no quiso ir con nosotros a la playa así que este ha perdido con nosotros no ha perdido nada no no ha perdido nada ah pues no ah pues no yo te traía un regalo de Estados Unidos fíjate pero como no estuviste aquí no te lo doy entonces lléveselo fíjate que te traía unos zapatos pero como no estuviste aquí todo bien anticuado no te lo doy lléveselo si un 40 le traía en el de usted 7 que lo lleve mejor ah pues no te doy las sandalias que te traía porque preferiste irte ayer para la vigilia sos una anticuada te traía una sandalia a 40 le trajeron y el de la hermana es un 5 gloria hacia Dios hay que la lleve pero usted vino a agradar al Señor a donde estuvo estuvo delante de la presencia de Dios en lo que el mundo estuvo festejando había una iglesia cantando el himno de victoria había una iglesia un remanente dándole la gloria a Dios marcando la diferencia en medio de muchos perversos en medio de muchos paganos había un remanente marcando la diferencia ayer estuvimos de fiesta y ahora estamos también yo me gozo lunes yo me gozo martes yo me gozo miércoles yo me gozo el jueves yo me gozo el viernes y el sábado también llegué el domingo sigo con el gozo y ¿sabes por qué? porque tengo a Cristo que me da la vida de gozarme en Él cuando pueden alabar a Dios en esta hora gloria sea al Señor el mundo pasa y su deseo todo esto es pasajero todo esto es pasajero pero el que hace la voluntad de Dios hay poder el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre lo que sentías ayer lo que has sentido hoy en el culto no lo podías sentir en el mundo el pecado las cadenas no te dejaban sentir la presencia del Señor lo de este mundo no lo dejaba sentir la presencia de Dios como usted iba a tener la libertad para hablar en lengua si el pecado la inmoralidad no te dejaba sentir la presencia de Dios como ibas a hablar en nuevas lenguas si las cadenas que te ataban no podían dejarte sentir la presencia de Dios pero aparece Cristo rompiendo las cadenas y pudimos sentir algo pudimos experimentar algo diferente hermano ya no lo quiere al contrario quiero más de su presencia quiero más de su gloria quiero más de su poder queremos más poder queremos más poder en la colonia de usted lo tienen que ver diferente por marcar la diferencia el de la tienda lo tiene que ver diferente a usted no pero hasta ahora chavacaneando se pone el hermano con el de la tienda a estar hablando de vieja ahí me anota el número en un papelito cuando venga la hermana Chepi me lo da la otra vez que venga a la tienda y el de la tienda diéndole los favores gloria hacia Dios entonces el mundo y los paganos tienen que vernos diferente a nosotros no por ser más sino porque que vean que la luz verdaderamente de Cristo resplandece nosotros porque dijo el apóstol Pablo luz les ha resplandecido luz les ha resplandecido la luz de Cristo nos ha resplandecido y voy terminando oiga lo que dice el apóstol van a hablar lo van a insultar por no ser como ellos son pero esta tarde vengo a decirte de parte de Dios no te sientas mal por eso no le prestes atención a lo que el mundo dice al contrario llevamos una bienaventuranza por querer agradar al Señor y que el mundo me siga viendo diferente que me siga viendo diferente que los paganos los otros ministerios paganos nos vean diferente porque nosotros no metemos a la casa de Dios vejiga no metemos a la quinceañera que esté adelante y le pasen a dejar regalos que nos vean diferente a nosotros no es que es la niña hermano cual niña y ella la jugó el diablo allá en la escuela alabado sea Dios no importa que nos vean diferente si ellos quieren vivir esa vida si ellos quieren seguir viviendo como ciegos en tinieblas pues hay que vivan ellos aquí estamos experimentando y ramaba la verdadera libertad en el Señor otros ministerios nos van a ver diferentes porque mire hasta los ministerios proféticos se han corrompido ahora ahora que el se levanta profetizando aquí estoy aquí estoy pero porque no dice no quiero así dice el santo no quiero las vejigas que están ahí puestas aquí estoy siéntame cerca de usted dejando no se han corrompido y a ellos les arde ellos nos miran raros que en nuestros cultos no hemos traído a un mariachi no hemos traído a una señora toda loca a cantar ellos nos miran raros gloria hacia Dios porque aún los que desempeñan privilegios son diferentes a los que ellos tienen teniendo gente en pecado y desempeñando privilegios ellos nos van a ver extraños porque ellos dicen no hay que ser entendido hay que compartir esto es para todos ellos nos van a ver diferente porque nosotros lo único que queremos es agradar a Dios lo único que queremos es serle fiel a Cristo es serle fiel al Señor alabado sea Dios en esta tarde a esto les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis en el mismo desenfreno de disolución en nuestro traje alegrese cuando lo vean mal por ser un verdadero cristiano hable lengua danse cuando lo vean diferente a usted diferente a ellos regocíguese cuando lo vean diferente a ellos que el pagano te vea diferente que el pagano no te vea como él es que el pagano verdaderamente te vea un siervo que el pagano verdaderamente te vea una sierva de Dios que el pagano ya no te vea allá de casa en casa chambreando que el pagano te vea repartiendo tratados en la calle alabados el nombre del Señor aleluya poderoso es el nombre de Dios póngase de pie en esta hora gracias Señor bendito tu palabra Señor ha sido predicada Dios mío en esta hora Señor vamos a levantar un clamor hermanos en esta hora por esas almas gloria hacia el Señor Espíritu Santo de Dios convence las almas de pecado en esta hora Dios mío comienza a ministrar gloria hacia el Señor invita ese amigo que tiene a la par hermanos el que está o la que está sin esperanza invítelo a pasar al altar dígale Cristo te ama quiero hacerle el llamado a ese varón que está ahí atrás varón Cristo te ama hoy es el día de salvación hoy es el día de oportunidad invite si tiene una amiga a la par invítela al altar y dígale Cristo te ama no estás aquí por casualidad usted que está a través de la radio a través del canal hoy es el día de salvación el diablo te ha dejado destruido el pecado te tiene destruido pero mira como es la misericordia de Dios que llega a través de los medios la misericordia de Dios llegando a través de las radios llegando a través del canal de televisión llegando a través de las redes sociales la misericordia de Dios aleluya reclamamos las almas en esta tarde Señor esa vida que están Señor sintonizando a través del canal esa mujer ese hombre ese joven que está Señor escuchando la radio ahí en su casa quizá va en su vehículo Señor amado y tu presencia es poderosa para tocarlo ahí donde va Señor Espíritu Santo de Dios convence en esta tarde las almas de pecado convence ese hombre de pecado convence esa joven de pecado convence ese anciano de pecado usted que está viendo el canal 65 que está apartado de Dios que le ha dado la espalda al Señor usted que nunca ha conocido agarre ese teléfono llame marque y diga yo me quiero entregar al Señor yo quiero recibir a Cristo esta tarde aquí en medio de nosotros no hay amigos busque ese amigo ese amigo que está allá recibió al Señor en medio en medio de las hermanas si hay una amiga búsquela y dígale Cristo le ama no estás aquí por casualidad Dios te ha traído esta tarde con un propósito hoy es el día de salvación la salvación está en tus manos esta tarde amigo que estás oyendo un minuto y vamos a cerrar este llamado ahí están las líneas